¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 50 con el Kongu. Y puedo ver que ya están huyendo los Scouts. Que ya están huyendo los Scouts. Ah, mira, aquí hay uno de hecho. A ver si podemos matar a este. De hecho podríamos asistir un poco la huida de este Scout con este. Bloquearlo. Aunque no sé si vinieron de acá. Sinceramente sí me gustaría ganar dos puntos más de fuerza con mi vampiro. Matando a estos dos Scouts. Y tenemos, a ver, creo que esto lo compré ya fuera del video. Compré una carreta de comercio aquí. Para ayudar a que esta ciudad se desarrolle. Yo creo que vamos a mandarla a... Vamos a mandarla a... A ver, ya tengo un campus aquí. No entiendo por qué no me da ciencia. ¿Qué es lo que me da comida? Creo que me da comida ese campus. Entonces vamos a mandarla... Ahí para que esta ciudad crezca rápido. Entonces vamos a... Dos de comida, una de producción. Vamos a iniciar la ruta comercial. Y por acá vamos a... Vamos a seguir explorando el territorio. Ya le mandé una solicitud de amistad al señor de... A Julio César. Y bueno, aquí tenemos una promoción. Vamos a darle la de movimiento en colinas. Tenemos otro Scout acá. Vamos a darle... Que se puede mover después de atacar. Y por acá... Y por acá... Vamos a... A ver, la idea sería más bien descubrir esto. Ándale, ándale. Mira lo que encontramos. ¿Sabes qué? Mira ya me estoy tardando demasiado. Ya la verdad es que... Voy a pasar ya con este Scout. Que ganó de hecho una promoción. Y bueno, bueno. Pues sin más por el momento señores. Vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo turno.